hermanos cómo están bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de metal index reaccionando en esta oportunidad lo voy a hacer con unos titanes absolutos del deathcore como son la gente de white chapel quienes han lanzado un nuevo tema llamado a visceral red este tema que salió obviamente como ha sido ya histórico con la gente de metal y récords una de esas bandas fieles one man club no como en el mundo del fútbol no white chapel se ha mantenido allí súper súper fiel a esta banda can y el course también hace una banda que ha estado allí fiel también con el sello y nada de verdad expectante este vídeo también lo quiero ver porque soy un gran admirador de la gente de my good my good eye visuals que es de brosky de creo que una chica que trabaja con él que en este momento de verdad se me va el nombre pero de verdad que hacen una labor increíble hacen videoclips excepcionales y ya por la parte visual ya obviamente lo quiero ver admiro mucho lo que hacen esta gente y obviamente bueno yo que soy un editor aprendiz soy un gran admirador de su de su trabajo y bueno obviamente vamos a aprovechar la oportunidad que están trabajando con una brutal banda norteamericana del dead core que es una histórica del estilo y yo creo que va a ser algo muy muy bestial ustedes ya escucharon este tema y vieron el videoclip de esta gente de white chapel a visceral red leo sus comentarios antes de comenzar me gustaría invitarlos a que si es primera vez que ven contenido de nuestro canal metal index a suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada vamos a darle con todo como son esas guitarras poderosas tres guitarras mira 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 esta brutal es como una cueva verdad la cueva del guacharo hay aquellos que sean venezolanos deben saber de que me refiero ojo como suena este oye un toquecito ahí medio black metal o, esta manera como que restaurar la voz la voz este es donde tiene una técnica increíble en las voces tiene aparte muchos registros ajá oye un toquecito ahí no suena esto ajá no suena esto ajá ajá el bajo como suena, que poderoso no, pero esto suena muy muy podrido, suena brutal, suena slam también, muy muy bueno uh-huh Suena muy, muy brutal el tema. Que brutal. No, esa parte estuvo brutal en la parte visual como coin. No, no, estuvo brutalísimo. No, 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 no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué brutal! Phil Boseman, tal, sin embargo, y todas las demás. Dei Brodsky, ¿eh? No, está brutal. My Good Eye, visual. Tremendo. Metal-led récords. ¡Wow! Increíble. Es una avalancha el tema. Tiene sus partes un poco, entre comillas, tranquilas. Pero el tema es totalmente obscurso. muy oscuro muy podrido tenía tiempísimo que no escucha un tema de white chapel tan podrido tan brutal obviamente la diferencia que marcan los tres guitarras es impresionante se escucha se sienten esas capas de 45 guitarras no sé allí escuchándose en el riff que hace que suena gordo las guitarras es bestial guau me estoy hasta sudando de lo que me moví impresionante señores impresionante me ha gustado mucho el tema de verdad está bestial obviamente esto tiene que ser parte de una nueva producción no 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 vi por allí si va a ser parte de una nueva producción me imagino que si va a ser parte de una nueva larga duración bestial señores ustedes que les ha parecido esta avalancha este demoledor tema aviso de red de la gente de white chapel dejen allí los comentarios compartan bandas allí con que quieran ustedes que con que compartamos le voy a pedir un poquito de paciencia porque se hace bastante complicado las ediciones de nuestro canal son un poquito trabajadas y hacer las video reacciones como las hacemos no manteniendo un poquito el estándar que hacemos y que el tema salga el mismo día para publicarlas luego es difícil no tratamos de hacer la reacción lo más cercano posible al lanzamiento pero lo importante es bueno es compartir esta esta sensación que tenemos precisamente de lo que va saliendo ya seguramente ustedes la habrán escuchado antes no pero siempre a lo mejor allí y compartir la opinión sobre todo con ustedes no saber qué les parece y podamos interactuar con todos ustedes de verdad súper agradecido amigos que me haya acompañado esta parte del vídeo recuerden que si es primera vez que ven contenido de nuestro canal metal index no olviden suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada de mi parte ha sido todo y hacer hasta la próxima hermanos